Solidaridad 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 es una palabra que no cae bien siempre. Yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra. no se puede decir pero es una palabra mucho más que algunos actos de generosidad esporario es pensar y actuar en términos de comunidad de prioridad de vida de todos sobre la proporción de los bienes por parte de algunos también es luchar contra las causas estructurales de la pobreza la desigualdad y la falta de trabajo la tierra y la vivienda la negación de los derechos sociales y de los derechos laborales es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero los desplazamientos forzados las emigraciones dolorosas la trata de personas la droga, la guerra, la violencia y todas esas realidades que muchos de ustedes sufren y que todos estamos llamados a transformar la solidaridad entendida en su sentido más hondo es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos populares que hacen las vías de la minería que va a exponer no los syn��istina de la naja delineal que haces Gracias por ver el video.